¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estoy especialmente ilusionado porque entrevistamos a uno de los héroes de Salag Nacional, de nuestra edición de Guina Ecuatorial. ¡Vamos a ello! Jesús Obueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí, de verdad, Alberto. Es un placer. Muy bien. ¿Cómo estás viviendo? Después del ascenso en la temporada pasada en Valencia, en campo del Levante, que eso tuvo que ser agónico. ¿Dónde te pilló? Porque yo creo que tú estabas fuera, ¿no? Estabas concentrado con la selección. Sí, sí, eso es verdad. Yo estaba con la selección, sufriéndolo como una vez más. Y la verdad que el momento en el que veo que el búfalo, así es, mete el penalti, para mí fue una alegría inmensa. Yo ya estaba prácticamente celebrando el ascenso y todavía quedaban para jugar dos minutos. Sí, sí, sí. Y me veías a mí corriendo por el pasillo del hotel gritando. Espectacular. Encima fue un acuerdo del tiro de Pepelu al poste y luego el penalti. Y luego ahí sale el córner, eso es. Ahí sale el córner. Y luego el penalti del búfalo, que el tío, no sé qué tiene en la sangre, si tiene horchata o qué tiene, pero lo tiró fácil, tranquilo. Yo te digo, hay un vídeo por ahí contando en el que en el momento que sale, que lo tira el búfalo, yo lo celebro como si fuera ya gol, antes de tirarlo. Antes, sí, ¿eh? Porque yo sabía. ¿Sabías? Sí, sí, yo sabía que le iba a meter. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué significa para la ciudad volver a primera división? Una ciudad que hasta no hace mucho ha estado disputando final de Copa del Rey, que recientemente ha tenido algunas temporadas realmente buenas. ¿Cómo notas el ambiente? ¿Cómo está la gente con el equipo ahí? Yo creo que el año pasado para la Avesista fue un año de punto inflexión, de recuperar la ilusión, la alegría, volver a disfrutar con el equipo. Es que el año anterior el del descenso fue un año muy duro para todos y la gente como que se fue apagando un poco. Y el año pasado conseguimos que se volviera a prender esa mecha y este año se está viendo reflejado. Al final, los resultados que hemos sacado en casa no son casualidad. Cuando estamos en Mendy con nuestra gente, nos sentimos mucho más fuertes y vamos al son de sus voces. Y eso al final hace que el equipo vaya para adelante y que la afición esté mucho más enchufada. De hecho, este viernes jugamos contra el Atleti y están prácticamente anidadas las entradas. O sea, para que veas el nivel de ganas que tiene la gente de vernos jugar. Sí, con Ibai Gómez, que coincido con el ADF ahí en Dazón, ya me va poniendo al día de cómo vive la ciudad. Por cierto, el Deportivo Alavés, no sé si tú lo sabes, claro, tú eres muy joven todavía, pero tiene una tradición de futbolistas de origen ecuatoguineano interesante, con mi propio hermanito, con Juvenal, con Epitie, con Rodolfo Bodipo, que también es un futbolista muy querido ahí. ¿Qué tiene Vitoria? Porque además es un sitio frío en invierno, no nos engañemos. Yo mi hermano cuando hablaba con él decía para ir a entrenar, hay aquí dos metros de nieve para salir de casa y tal, pero no sé qué hay ahí, que parece que esa sangre caliente ecuatoguineana parece que funciona. Yo creo que se relaciona mucho el Alavés con el guineano, nos entendemos bastante, porque al final somos la misma filosofía, somos gente humilde, trabajadora y que con poco que tenemos y la actividad esta te da muchísimo, porque la gente te aporta muchísimo, ya te sientes como en casa y yo creo que eso es lo que nos une al final. Ya te digo, yo sí estaba puesto porque alguna vez he coincidido en la selección con Bodipo y él ya me ha contado alguna vez sus batallitas aquí en Alavés, con el frío y tal, y yo lo he podido vivir en persona, que he tenido temporadas de nieve, de sufrir, pero la verdad que, no sé, es una ciudad tranquila, la gente es muy cercana y el aficionado es muy cercano al jugador, respetan mucho a cada uno y la verdad que uno se siente muy a gusto aquí. Tengo que reconocerte que en el año, estaba revisando Twitter porque yo recuerdo que alguien me habló de ti hace tiempo y estaba revisándolo esta mañana y tengo un tweet, una mención de 2013, imagínate, y me viene un tío y me dice, oye Alberto, ¿no serás pariente del portero Jesús O'Bueno que está jugando en el torneo de Arona? Claro, en 2013, claro, yo rápidamente digo, hostia, digo, no. Sí que es verdad que tanto O'Bueno como O'Bueno, tanto en Gabón como en Guinea son apellidos más o menos... Sí, son muy comunes. Son comunes, pero claro, uno rápidamente se va a investigar. Entonces he ido ahí siguiendo tu trayectoria. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu infancia? Naciste en Bata, en la parte continental de Guinea. Cuéntame un poco tu infancia, ¿cómo llegaste a España? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Y si te acuerdas. Sí, sí, yo nazco en Bata, pero yo me crío en Guinea Ecuatorial, o sea, en Guinea Ecuatorial, en Malabo, porque mi madre, desde muy joven, se tuvo que marchar aquí a España a estudiar. Y yo me crío ahí con mi tía. Estoy en Guinea hasta los ocho años, que mi madre consigue salir un poco para adelante y consigue estabilizarse aquí en España, en Donosti. Y ya mi hermana y yo venimos para San Sebastián. Allí empiezo un poco en el colegio, como todos los niños, con la ilusión de jugar a fútbol con mis amigos. Y bueno, se me daba medianamente bien y acabo jugando en el Antiguoco, que es el equipo de allí, de San Sebastián, del que estaba en mi barrio. Y nada, allí empiezo de jugador, de jugador de campo, extremo derecho. No te voy a decir que no tenía mis cositas. Sí, tenías desborde, tenías ahí. Me manejaba, encima yo era versátil. Te jugaba con la izquierda, con la derecha. Bueno, y nada, en un lance, en un partido con el colegio, me choqué con el portero de mi equipo y se lesiona. Claro, llevo yo con ocho años el día siguiente al entrenamiento, sabiendo que había sido yo el que... Sí, que estaba sin portero por tu culpa, ¿no? Claro. Y ya con la culpa cojo y digo, míster, me pongo yo, que así mientras él está lesionado, yo cubro el puesto. Bueno, pues debí hacerlo bastante bien porque desde ese día me puse, yo que sé, un par de días más de jugador de campo, pero el míster me dijo, quiero que te quedes de portero porque lo haces muy bien, tal, no sé qué. Yo un poco triste y a mi padre fue un... Lo crujiste, ¿no? Buah, a mi padre fue un golpe durísimo porque decía, claro, es que ahora le van a meter goles porque ahora va a ser el culpable de todo. El portero es el más señalado siempre y él no quería, no quería. Pero bueno, fui creciendo poco a poco en el antijuoco y ya en Alevines me ficha la Real, que es cuando voy al torneo de Arona con la Real, que jugábamos ahí contra el Barça, para mí era un sueño. O sea, yo estaba en el mejor equipo de la ciudad con 12 años jugando con los mejores de San Sebastián y de los que fichaba la Real, ¿no? Bueno, hago cuatro años en Zubieta y el último año de cadetes decidí encederme al antijuoco porque éramos dos porpeos muy competitivos y querían que compitiéramos ambos y yo al ser de casa, pues pillaba más fácil. Nada, hago un año decente, me convoca la selección de Euskadi, juego las autonómicas con la selección, me vi muy bien, acabo el año siendo de los porteros menos goleados de la liga, acabamos cuartos y claro, llega el verano y tienes que decidir. La Real quería que yo siguiera ahí con ellos y me vino la propuesta de Alavés y claro, yo había coincidido con Balboa, Alex, en la selección de Euskadi y él me dijo, hermano, vente para Alavés, que allí vas a estar muy bien, estamos empezando un proyecto muy fuerte en el que van a apostar mucho por la gente de abajo, tal. Y yo creo que con mis padres lo tuvimos muy claro. O sea, yo veía que sí, que en la Real iba a seguir y iba a seguir creciendo, pero vi una apuesta muy fuerte de la Alavés por mí y dije, pues para adelante, yo me quiero sentir querido en un sitio, quiero sentirme valorado, importante y aquí lo conseguí. Ayer con 16 años y ya con 16 años empecé a entrenar con el primer equipo, entrenaba todos los días con el filial, tuve que cambiarme a estudiar de tardes para poder entrenar con el filial y de ahí para adelante. Estuve Juvenil Liga Nacional, Juvenil Liga de Honor, hice dos años en tercera con el C, el filial desciende, el año que ya me tocaba mirar el salto al filial, nos tocó ascender al filial, lo ascendimos y ya ese año tuve la Copa África, querido Catarreal, pues la verdad que me siento orgulloso de decirlo porque hicimos un papelón y después de eso ya el Alavés decidió que era el momento de dar el salto al primer equipo, en segunda, con el objetivo de ascender al equipo y ascendimos y a día de hoy aquí estoy, siendo un jugador de primera división. Espectacular. Yo hace poco estuve con Alex Ramiro, hace un par de meses o algo así, en Donosti y él hizo un poquito el camino, bueno, pues casi inverso, desde el EZAMA para irse a jugar a la Real Sociedad. Es verdad que cuando se mueve ya había jugado en segunda división, ya había ascendido, o sea, había tenido ya más minutos y tal, pero me dice que, claro, son decisiones difíciles, porque sacar a alguien de su entorno conocido, mover a alguien, además tú con 15, 16 años, como decías, ¿cómo se plantea en casa? Tú dices, cuando lo comunicas ya has tomado la decisión porque tu hermano Alex ya te ha dado la fuerza para hacerlo, escuchas lo que quieren decir en tu casa, ¿cómo planteas ese momento? Para mí la decisión, yo cuando tomo la decisión es importante el punto de vista de mis padres, para mí es lo más importante siempre, yo antes de hacer nada importante o trascendental en mi vida, necesito escuchar qué tienen que decir mis padres y en este caso, para mí la decisión la toma mi madre, que es la que me dice, oye hijo, yo creo que esto te va a venir bien, vas a salir de casa, vas a empezar a entender qué es la vida sin tus padres y te va a ayudar a crecer. Aparte yo ya mostraba ser un niño que para la edad que tenía era bastante consciente de las cosas, tenía una personalidad echada para adelante siempre y ese cambio me venía muy bien porque salía de mi casa y iba a empezar a pelearme con gente que quería estar donde yo estoy o con gente de mucho más nivel que yo y eso me motivaba, ¿sabes? para seguir. Estando en casa iba a estar muy cómodo, iba a decir, bueno, sí, estoy en casa, estoy tranquilo, pues voy a ir dando pasos poco a poco y el cambio de venir aquí me hizo ganar en ambición y en decir de verdad quiero ser futbolista. Entiendo que para ti iras teniendo categorías dentro de un entorno conocido como era en ese caso la Real, la Antiguoco y tal, era algo como natural, ¿no? Cada año que pasa voy subiendo, tomar la decisión de ir tal a veces es como decir, oye, es una decisión importante en mi carrera y es una decisión para ir a buscar algo que yo quiero encontrar. Se habla mucho de los porteros, ¿no? De si los porteros tenéis algún tipo de, no sé, de mentalidad distinta, si estáis un poco chalados, si realmente dentro de una estructura de un engranaje donde todo el mundo entrena de manera uniforme los porteros, pues el calentamiento lo hacéis aparte, tenéis entrenador aparte, ¿crees que eso es un mito, es una realidad? ¿Qué características tiene que tener un portero para no sentirse solo, ¿no? Bajo los palos durante los partidos? Yo pienso que cada uno, o sea, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero sí que creo que compartimos una cosa a los porteros y es que dentro del vestuario sí que somos un poco los diferentes, ¿no? Al final un portero dentro del campo es el diferente, es el único que puede coger el balón con las manos, ¿no? Pero luego nosotros como que nos reforzamos entre nosotros, ¿sabes? Somos un equipo dentro del propio equipo y eso con los años que vas creciendo, yo por ejemplo he tenido la suerte de que he tenido compañeros espectaculares, yo he partido desde siempre de ser protagonista, de jugar siempre y nunca he tenido un compañero que me haya deseado nunca el mal, ¿no? Y ahora por ejemplo en mi caso que yo estoy en el rol de segundo portero, entiendo cuál es mi rol, o sea, yo tengo que competir todos los días contra Sivera para que Sivera todos los fines de semana sea el mejor Sivera que puede ser, ¿no? Y eso yo creo que es la mentalidad que tiene que tener todo portero y luego yo soy una persona que habla mucho con la gente y por ejemplo creo que tenemos que entender cuando estamos en el rol de segundo portero que no compites para el... O sea, evidentemente quieres jugar el fin de semana, ¿no? Pero no compites para cambiar eso de aquí a mañana, sino compites contigo mismo para ser mejor todos los días para el momento en el que te toque jugar estar preparado, pero eso es un medio largo plazo, entonces tienes que estar focalizado en eso porque en el momento en el que empiezas a pensar en que el fin de semana no juego, el fin de semana no juego, esto tampoco he jugado, te vienes para abajo y entonces tu rendimiento empieza a decaer y eso se traduce en que tu compañero igual también baja el rendimiento porque al final necesitamos el uno del otro y eso es lo que hace que los porteros seamos especial dentro del campo, ¿no? Porque al final un lateral compite, evidentemente, si tú estás a buen nivel vas a hacer que el otro esté a buen nivel pero en los porteros se nota más porque al final somos uno en el campo y eso yo creo que todo portero, todo niño en este caso que quiera ser portero tiene que trabajar eso desde muy pequeño, tienes que saber que tu compañero, aunque él sea el que está jugando, lo que tú estás haciendo se traduce en él también. Sí, porque al final si sois dos laterales derechos, pues en un momento determinado te puede jugar con Gorosabel y Alexola por delante, por ponerte un ejemplo. Si los dos están muy bien... Un jugador de campo es más versátil, es más fácil de cambiar, un portero es portero y ya está. Solo hay uno, exactamente. Oye, y eso en la base se trabaja porque luego muchas veces por mucho que un club trabaje con esto y el entrenador de porteros o el entrenador esté muy encima, luego el chaval que es portero suplente en los cadetes cuando llega a su casa se puede encontrar en dos escenarios. Uno es que su familia le diga que oye, pues sigue entrenando, sigue peleando, el discurso que tú me has dado que me parece de una madurez tremenda o está el típico entorno que dice con lo malo que es el otro, mira que ha fallado, que ya va enlajando cinco partidos. Es decir, los clubs le ponen mucho empeño en esto, trabajan mucho en esto o dejan que el entorno del jugador pues bueno, pues poco a poco vaya influyendo en las decisiones del chaval. Yo te hablo desde mi experiencia en la real y en el a la vez y la verdad que ambos en ese aspecto le dan mucha importancia a eso, ¿no? O sea, yo en la real, por ejemplo, trabajaba con el grupo, hacíamos clases de inteligencia emocional y muchas veces pues tocábamos puntos que uno pues podía aflojear, ¿no? Yo me acuerdo por ejemplo a mí cuando era más pequeño me decía, me ponía una escala el profe en este caso, me ponía una escala y me decía oye, tú si te metes en un gol ¿cómo de mal te sientes del 1 al 10? ¿Cómo de mal te sientes? Y yo le ponía en un 10 porque para mí el que me metía en un gol era lo peor que me podía pasar porque me decía he fallado, he fallado y me decía claro, y si un día te viene y vas a la playa y te muerde un tiburón en la pierna y ya no puedes jugar más a fútbol ¿cómo te sentirías? Claro, ¿sabes? Te van haciendo ver ese esa balanza y vas y de verdad a mí me ha ayudado o sea, yo pasé de estar todos los partidos a que si me metían un gol acababa el partido llorando a darle importancia a lo que realmente es importante igual me han metido un gol pero ¿en qué te tienes que centrar? ¿qué ha pasado para que te metan un gol? Y luego sí que la actitud de cada jugador sí que se trabaja bastante en los clubes yo aquí en Alavés por ejemplo desde que llegué hemos tenido psicólogos y coaches que están todas las semanas con nosotros trabajando eso y al final es algo que yo creo que es muy importante porque hay muchos jugadores con mucho nivel pero la diferencia está en el que de cabeza está bien preparado porque muchas veces no es todo talento ¿sabes? es trabajo y ser consciente y saber cuáles son tus fortalezas y explotarlas al máximo por eso viene a la vez yo te digo que en eso somos muy buenos porque no somos los más virtuosos del mundo pero en bajo no nos va a ganar nadie eso está muy bien porque además yo siempre yo que cuando se habla de un jugador de super elite la mentalidad es tan importante como ser rápido o como tener definición de cara a portería o como ser un buen rematador de cabeza es que es muy rápido muy técnico muy fuerte pero mentalmente es flojo ser flojo mentalmente es como si eres lento es decir al final es una característica es una capacidad que tú tienes una competencia que no estás explotando a mí siempre me ha parecido yo que he sido un futbolista obviamente de nivel más bajo tercera segunda vez ese nivel típico que te permite pagar el alquiler escúchame pero tú eres jugador de Zalant exacto no me puedes decir que eres de nivel bajo exacto ese es mi gran logro desde luego que ahora hablaremos un poquito de Zalant de la primera vez que yo llegué en 2003 y lo que es ahora que la evolución ha sido espectacular pero vengo a decirte que para mí era muy importante también qué es lo que hago fuera del campo ¿de acuerdo? es decir el fútbol tú lo has dicho te han ayudado a relativizar un poco el coach el psicólogo decir oye una cosa es lo que pasa en el término de juego cómo puedo mejorar me he equivocado aquí puedo hacer algo voy a trabajar pero cuando me voy ¿qué hago después? ¿te he visto alguna entrevista del club en el que le pones mucho énfasis a la familia a los estudios a la formación mi pregunta es oye siendo jugador de primera ¿te puedes seguir formando? ¿tienes tiempo? ¿hay posibilidades de seguir estudiando siendo profesional del fútbol? sí y yo creo que es una parte fundamental de nuestra vida porque al final el estar todo el día pensando en fútbol al final te acaba agotando o sea te saturas llegas al siguiente día y fútbol de nuevo y fútbol de nuevo y fútbol de nuevo y al final te agotas yo creo que tener no sé si en mi caso es los estudios porque creo que formarse es algo vital yo creo que hay que saber de todo un poco y una persona pues que sabe de todo un poco es una persona más completa y yo en mi caso pues es los estudios pero sí que creo que es importante formarse o sea y darse ese espacio para hacer otras cosas que no sea solo fútbol porque es parte de nuestra preparación y para mí ya te digo es estudiar para otros puede ser la familia como me ha mencionado otro puede ser yo que se jugara a la play espero que no sea eso porque te acabo agotando también pero yo de verdad yo en mi caso yo estoy estudiando y animo a todo el mundo que pueda permitírselo estudiar porque nuestra vida de futbolista es muy corta y una vez acabas el fútbol hay otra vida y yo creo que es importante estar preparado para ello y ya te digo yo me he peleado con los estudios muchos años pero sigo en ello y no lo quiero dejar porque para mí es mi forma de evadirme de todo esto y que hay tiempo o sea yo creo que hay tiempo o sea yo por ejemplo entreno a las mañanas y la universidad la tengo a la tarde o sea es querer es querer hacerlo y proponerse hacerlo así como me propongo en el gimnasio un día tengo que levantar 25 kilos de canca a la presbanca pues hoy tengo que aprenderme esto porque voy a tener que hacer un examen y lo tengo que sacar como sea es una batalla más y tener inquietudes también no todo el mundo puede ser un ingeniero evidentemente exacto tener inquietudes oye a mí que me gusta pues me gusta la mecánica o me gusta el diseño o me gusta sabes al final lo que tú dices los entrenamientos duran lo que duran hay muchas concentraciones hay mucho tiempo muerto mucho tiempo vacío que puedes aprovechar y sobre todo hay un discurso que es ok cuando acabe tu carrera de futbolista que esperemos que falta muchísimo para esto luego te entra un vértigo te entra un vacío es decir hay gente que luego claro acostumbrado a hacer siempre lo mismo cuando me quitan de esto luego qué hago y luego también durante tu carrera esa formación te va a ir mejorando y te va a ir haciendo una persona más completa como decías vamos al turno a la selección nacional de Guinea Ecuatorial a ver yo te voy a poner en contexto ¿de acuerdo? yo en el año 2003 era juvenil división de 2 ya había jugado en segunda con el Sabaré y viene una persona ahí viene a ver el partido y me dice oye mira somos las Merreir de África perdemos todos los partidos nos meten parizas en todos los campos y no somos competitivos no podemos jugar porque nuestra liga ¿sabes cómo es la liga de Guinea Ecuatorial? ahora empieza ahora acaba ahora se para ahora no hay fondos ahora falta dinero ahora no sé qué y hemos decidido ir a reclutar hijos de cuatro guinanos que estáis en España ¿no? desde los Epitié Jacinto Elá Ruslan Elá Barila Juvenal Bodipo Benjamín Zarandona Rondo hubo muchos ¿no? que estuvimos en ese en ese proceso Chupe Kuyami muchos que pues Kuyami tío un mítico Kuyami un ex de la real ¿conoces o qué? un ex de la real yo conozco al al sobrino porque jugó conmigo en el antijuego muy bien sí sí Kuyami un delantero coincidí con el sabadell y luego en la selección pero cuando yo fui que yo fui antes que todos estos no había hotel la federación no pagaba dormíamos en ocho en una habitación los campos estaban mal no había estadio no había entrenamiento era un desastre ¿de acuerdo? pero no sabes por qué decías vale esto es un desastre pues la siguiente convocatoria voy a ir otra vez porque es la manera que yo tengo de alguna manera de volver ¿no? al país de mi padre en este caso algo y como solamente sabía jugar a fútbol con 18-19 años me decanté por ahí cuéntame un poco cómo fue tu experiencia quién te contacta si te fue difícil tomar la decisión tú al haber vivido allí entiendo que ya tenías más enlace y más contacto ¿cómo fue ese momento para tomar esa decisión? bueno pues a mí me llama Ángel López un seleccionador que tuvimos hace unos años me llama pues me dice tengo un proyecto de aquí unos años para venir a ecuatorial meterse a la Copa África y quiero que seas parte del proyecto he visto que eres un joven con mucho mucho futuro todavía está por decidir hay dos estás tú y otro y quiero ver cuál cuál de los dos me encaja más estar yo dije bueno y si me quieres convocar yo estoy encantado de ir porque el dinero cautorial para mí es mi vida o sea toda mi familia allí era mi oportunidad de volver a casa ver a a mi gente y yo lo tenía muy claro y me decidí y me decidí rápido y bueno llego allí 17 años llego allí y conozco a Emilio Enshue mi ídolo de la infancia de la real sociedad imagínate yo tenía los ojos chiruitas así flipando digo estoy aquí con Emilio Enshue y la verdad que la acogida fue espectacular ya sabéis que todos los nuevos tienen que bailar fue lo mejor o sea para mí fue una experiencia inolvidable y portero era Felipe el portero era Felipe era Felipe entonces muy buen portero muy buen portero y claro yo venía ya te digo de estar acostumbrado a jugar siempre y claro llegaba a la selección y no iba a jugar evidentemente era un moco pero bueno voy completando convocatorias desde el primer día que fui desde entonces he ido a todas las convocatorias he ido ganando peso poco a poco hasta 2020 después del COVID que que me toca debutar contra Libia de pronto ahí digo voy a hacer mi debut internacional salimos primera parte vamos ganando 1-0 todo bien no sé qué y nos meten un gol un penalti nos pide un penalti que no era ni penalti ya sabes cómo funcionan las cosas en África que no era ni penalti los penalti fuera de casa clásicos exacto exacto y nos meten se nos ponen por delante 2-1 y ya pues la gente un poco viniendo hacia abajo y metimos el 2-2 faltando apenas cuatro minutos para acabar metimos el 2-2 fiesta claro porque con eso nos poníamos segundos de grupo de la clasificación tal 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 al partido ganamos después nos tocaba la vuelta en casa contra Libia de nuevo y les ganamos 1-0 o 2 no me acuerdo ahora muy bien ganamos desde ese día en casa en casa no hemos perdido ni un partido se ha vuelto nuestro fortín nos clasificamos a Copa África por primera vez por méritos propios nos metimos a la fase de grupos de clasificación para el mundial por primera vez hicimos puntuación histórica de 11 puntos que nos quedamos a 2 puntos de la fase final de clasificación desde ahí todo para arriba todo para arriba pero hay una cosa que tú has comentado que es problema organización desastre que eso no ha cambiado entonces yo doy mucho más mérito a lo que hacemos con la selección por las cosas que nos pasan las cosas que nos pasan muchas veces es un desastre tío es un desastre porque yo sé que pueden el guineado lo intenta de verdad yo sé que lo intentan pero se complican fíjate Jesús lo que hablando con Freddy Canuté hace 3 o 4 años me dice la diferencia que había entre jugar con la selección de Mali Mali cuidado Mali está hablando de una selección ya de las potentes es que cuando él jugaba en el Tottenham en Sevilla dice que su preocupación era jugar es decir él tenía que llegar limpio al partido buena comida buen hotel buena organización billetes a tiempo escalas rápidas tal dice cuando iba a jugar con Mali el problema era que cuando llegaba al partido ya estaba agotado porque la gestión de no sé qué el pasaporte que no llega la convocatoria fuera de tiempo entonces todo eso es una cosa que poco a poco hay que ir mejorando y además Guinea Ecuatorial tiene recursos para hacerlo si me dijiste claro exacto ya me dices no es que somos Sudán del Sur que estamos y eso es tal pero tiene recursos entonces bueno también es una responsabilidad para vosotros que estáis ahí pues intentar hacer que eso mejore háblame de la última de la Copa de África yo la estuve viendo completa y te digo que así me ha dado un infarto el penalti a Sierra Leona lo estaba revisionando esta mañana espectacular contra Mality eso fue fue un escandalazo fue una locura para mí la Copa África es siempre se lo digo y cuando lo comento con mis padres es la mejor experiencia que he vivido en mi vida futbolística junto con con el ascenso que que fue reciente también y yo llego a la Copa o sea llegamos a la Copa África yo vengo de de jugar con encima que ese día debuté con el con el Alavés y llego a la Copa África COVID no puedo jugar el primer partido contra contra Costa en Brasil yo ya yo los veía desde el hotel la puta que quiero jugar que quiero jugar que quiero jugar perdimos 1-0 haciendo un papel espectacular teniendo muchas ocasiones Emilio el pobre falló una y delante del portero que se desesperaba y y ya para el siguiente partido contra Argelia campeona de África o sea la anterior campeona de África que a todos ya tenemos que ganar como sea porque si no nos vamos a quedar fuera pero bueno y el mensaje era tranquilos vamos a aguantar vamos a intentar rascar un empate y tal ganamos ganamos es que claro Argelia la gente igual ahora no está pero claro Argelia con Benacer con Buneja con Rian Mare con Belaili con el equipo Belaili Belaili buenísimo aparecíamos la Italia de los antiguos tiempos de la Catenaccio ahí a la contra pero ya te digo ese partido lo ganamos 1-0 ABP el ABP que es importante el ABP y ya una fiesta para nosotros era una fiesta hemos ganado al anterior campeona de África y estamos segundos vale entonces nos toca el último partido contra Sierra Leona ese sí que era ganar o ganar porque habíamos visto los partidos y decíamos estamos capacitados para ganar a este equipo y nada llegamos el partido otra vez de ABP una falta metimos gol muy pronto y ya prácticamente todo el partido defendiendo defendiendo y en una jugada aislada hicimos un penalti se nos va a escapar se nos va a escapar y viene Emilio en sube ídolo y me dice escúchame Jesús yo a este chico he jugado con él le conozco aguántale aguántale porque te va te va a esperar mucho y claro yo en mi cabeza en ese momento dije bueno si me tira me va a tirar cruzado porque va a ir a asegurar no sé qué derecho cruzado y me dijo Emilio aguántale y dije si me va a aguantar tanto es que no le da la cadera para cruzármela ni de coña ni de coña y dije vale lo tengo y lo paré y dije para un penalti eso iba a salir en todos lados yo estaba mi madre en la grada le dediqué el penalti a mi novia así en la tele fue un subidón y ya desde ese momento dijimos chavales a ver quién es el siguiente que es que nos los comemos nos los comemos para adelante y nada llega llega el partido contra Arcelia todo esto teniendo dificultades también porque llegamos a la a la Copa África que antes de de marchar no íbamos a viajar porque las cosas no no estaban bien no habíamos firmado ni primas no los vuelos yo ese viaje que yo te he dicho que estaba con COVID nos quedamos en Guinea al principio y luego tuvimos que viajar hasta hasta Camerún nos llevaron en una avioneta una avioneta una típica esta es espectacular espectacular yo me puse los cascos y dije mira que sea lo que Dios quiera si cierras los ojos y dices si llegamos bien y si no oye que sea lo que Dios quiera y nada llegamos allí y y contra contra Mali nos tocaba jugar Mali Bisouma Amari Kone equipazo equipazo bueno y entonces llega yo creo el gran partido que es el partido frente frente a Mali que tiene una selección fantástica las Águilas y yo sinceramente cuando la gente preguntaba yo iba a muerte con con Zalang y luego para mí pensaba hostia esto es casi imposible Dios no lo creo la verdad pero tenía que sacar peche y decir que sí que vamos a competir la verdad es que teníamos las apuestas a 10 a 1 a favor de ellos total total pero ya te digo nos pusimos el mono de trabajo un partido duro de verdad o sea yo creo que no me he visto tan superado de verdad por ningún equipo ni siquiera ni siquiera por Senegal que luego perdimos más adelante no he visto tan superado y pero bueno te digo defendimos como si no hubiera un mañana o sea teníamos claro cuál era el objetivo que era pasar a la siguiente ronda y la verdad que aguantamos 120 minutos más el añadido y acabamos todos con el gancho así pero bueno fue lo mejor porque luego en la tanda de penaltis tuvimos la suerte de que de que yo estuve acertado y nosotros metimos los que nos tocaban y bueno pasamos a la siguiente ronda a cuartos contra con un palenca de a capo eso yo sí que yo sí que yo sí que no lo esperaba un penalti no 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 escúchame yo yo sabía porque claro alguna vez había visto un vídeo de antaño a capo de tirar un penalti a la panenca y en la comida pues lo comentaba ¿sabes? pero nadie se lo esperaba y te saca ahí con esa sangre que tiene espectacular hombre que poner en valor la selección de Mali tenía jugadores jugando en el Ibisumasta en el Brighton entonces tenía jugadores de alto nivel y en Guinea Ecuatorial pues estabas tú estaba a capo obviamente Pablo Canet que hizo un torneo espectacular en el centro del campo la verdad Iván Salvador Iván Salvador fantástico que acaba de firmar en Polonia ahora y luego Senegal sí que es verdad que yo creo que fue más inspiración en ese balón que mete Sadio Mane que mete ese balón al espacio fue más yo creo pura calidad ¿no? seguramente que agobio real exacto yo creo que nos pudo el respeto que le teníamos a que era Senegal los jugadores que tenían porque en el momento que metemos el 1-1 porque en ese partido empezamos perdiendo y conseguimos empatar yo decía si aguantamos chavales esto lo sacamos esto lo sacamos y se nos va por pequeños errores pequeños errores que además son de jugadores que tienen peso ¿sabes? o sea en un córner Emilio despeja mal luego le cogen la espalda a Aka pequeños detalles que nos impidieron pues seguir avanzando pero ya te digo yo acabé ese partido mal porque porque sabía que podíamos haber haberse ido para adelante pero haciendo un análisis luego más adelante o sea lo que hicimos fue espectacular fue increíble luego y la gente lo valoró mucho al final el dinero ecuatorial estaba un poco dividido y nosotros conseguimos unir a todo a todo el país a ver pues a la selección volver a volver a jugar ¿no? y así fue el recibimiento fue fue algo fue algo espectacular Saúl Coco evidentemente que me lo había dejado antes yo tengo que decirte que desde desde España también es decir siempre que hay Copa de África en enero como va a ser la siguiente que más adelante ya haremos alguna cosita juntos claro siempre hay quejas ¿no? es que es que pierden jugadores es que se van futbolistas no sé qué y yo en España intentaba decir vale sí se van jugadores que van a defender a su país ¿no? que van a hacer lo máximo que es defender el país y el pueblo de donde tú eres originario y conseguimos de alguna manera que en España hubiera corriente de gente que iba con Guinea Ecuatorial porque además es una provincia te sientes identificado y creo que lo que hicisteis fue fue fantástico oye pues toda la suerte del mundo para esta temporada con el deportivo a la vez estamos muy encima además Luis García Plaza le conozco porque coincido con él varias veces en algún plato de televisión y sé que es un tipo exigente y que se exprime a tope como tiene que ser y en lo personal y en lo personal y en lo personal que te vaya fenomenal y que estamos en contacto hecho yo muy agradecido de verdad Alberto ha sido un placer ya te lo he dicho desde el principio y además tú sabiendo cómo es todo esto en Guinea mejor que nadie pues puedes estar aquí para ayudarnos y agradecido de verdad a ver si me toca algún partido por Vitoria que ya va siendo hora vente pero vente vente abrigao vente abrigao un abrazo un abrazo chao bueno ya sabéis Jesús Obueno portero del deportivo a la vez internacional con Guinea Ecuatorial héroe nacional en esa pequeña república africana estaremos pendientes de sus evoluciones si tenéis alguna cuestión si queréis comentar algo si os ha gustado el vídeo ya sabéis like campanita suscripción y a por el siguiente un fuerte abrazo chao